¡Has abierto todos los informativos! Enhorabuena. ¿Novedades? Reunión de emergencia con Händelman, a las 5. Cámbial a las 3 y media, luego me voy a casa. ¿Victor sigue enfermo? No, hoy ha ido al colegio. Y le he prometido que esta tarde terminaríamos su nave espacial. ¿Algo más? No. Te veo luego en el despacho. Muy bien. ¿Algo más? La 507. Sí. Sí, soy yo. Sí, soy su madre. ¿Pasa algo?